Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión les voy a estar hablando acerca de, más bien dándoles un tips y un trips. La mayoría de nosotros nos valemos de marcadores para poder marcar la piel o el vinil. Y un cuidado que debemos de tener es utilizar el marcador correcto. Por ejemplo, este es el que ustedes me han visto que yo utilizo en la piel, se llama Feature Silver Ink. Lo encuentra usted en internet. Ya les he hablado mucho acerca de este marcador. Marca muy bien el vinil y la piel, pero no marca en todas las pieles. Este es piel de Ferrari, es la piel que vende a veteranos, veteranos. Este marca muy bien. Ustedes no sé si lo alcancen a ver ahí. En el vinil no hay ningún problema. En la mayoría de pieles no hay ningún problema. Esto yo agarro una, lo que ustedes ven acá, este es gasolina 89 y este es thinner, lacquer thinner. Voy a estar utilizando, voy a manchar acá, todo esto lo voy a hacer a propósito. Mancho el vinil con este, esto sale con jabón, pero voy a utilizar gasolina. Agarro un poquito de gasolina y va a sacarlo. Y ahí ustedes lo pueden ver de que está saliendo. Sale, no hay ningún problema. Este, utilizo este. Este es a, dice Prano y es hecho en China. Ustedes me han visto que yo utilizo este bastante también. Este, yo lo limpio con jabón y sale también. Ahí lo pueden ver. Cuesta un poquito con jabón, pero ahí está saliendo. Yo no estoy utilizando para nada la cartilla. Lo único que estoy utilizando es gasolina y jabón. Y ahí sale. Estoy haciéndolo en vinil. Y no se descoloría, noten. Este es vinil. Ok, ya usé estos dos. Y uso este. Y lo limpio. Como si nada. Este es gis, tiza. Y es este. Me lo pongo ahí por si ustedes lo quieren buscar. Ok. Estos funcionan bien. En el vinil. Y funcionan bien en la piel. En la piel. Usted antes de cortar la piel. Tiene que asegurarse que no tenga hoyos. Y tiene que revisarla por este lado. Porque muchas veces. Usted no alcanza a ver que la piel está marcada acá. Pero si usted le hace así. De marcas. Mira aquí está una. No se ve nada por acá. Pero si usted la estira. Esa marca es visible por acá. O sea. Tiene que tener ese cuidado. Voy a marcar. Esto ya lo revisamos de que si sale. Con gasolina. Si no hay necesidad de aplicarle. Tiene. Pero vamos a ver este. Este es un. Dixon Paint. Esta es pintura. También la utilizo mucho. Vamos a manchar acá. Es un poco difícil de ver en este color rojo. Pero ahí está la mancha. Y vamos a utilizar. Jabón. Y sale como si nada. Y no se descoloría la piel. Ok. Este es este. Ahí lo pueden ver. Tengo muchos de estos. Blanco. Rojo. Negro. Esto lo utilizo mucho. Muy rara vez me han visto ustedes que yo lo utilizo. Ok. Vamos a pasarnos. Con un Sharpie. O sea. Un marcador permanente. Un lapicero. A marcar lo que es el vinil. Marcamos el vinil. Marcas notables. Vamos a dejarlo que seque un ratito. Voy a agarrar una toalla. Y le voy a poner gasolina. ¿Ya secó? Sí, ya secó. Ok. Lapicero. No sale. Nota que no sale la marca con gasolina. Una de un lapicero sale. Pero la otra no sale. Pero la otra no sale. Y yo le doy. Lo tallo. Lo tallo. Y no sale. Pero vamos a ponerle jabón. Este es un desgrasador. Desgrasador. No sale. Este y este no sale. Déjenme asegurarme si es este. Ya no sale. No sale en vinil. Con gasolina y desgrasador no sale. Le vamos a poner. La que es el tinner. Vamos a ponerle tinner. Y este es el tinner. Utilizo otra garra. Ok. Un poquito. Y vamos a ponerle a esta. Es vinil. Si lo saca. El tinner si lo saca. Pero ya van a ver ustedes. Lo que hace el tinner. Notan que si saca la marca. De marcador permanente. Esta. El tinner la saca. Pero no es adecuado utilizarlo. En algunos viniles. Y le explico por qué. Notan. El tinner descoloría el material. No todos los viniles. Los descoloría. Pero. El 50% de los viniles. Si usted les pone tinner. Va a ser esto. En el 50% de los viniles. En otros viniles no. Ok. Ya vimos que en el. Todavía tiene poquito. Si yo le sigo haciendo. Eso sale. Pero la descoloría. Vamos a intentar en la piel. Aquí tengo una pieza de piel. Vamos a intentarle con un marcador. Permanente. Y vamos a instarle con un lápiz. Cero. He utilizado estos tres. Pero vamos a utilizar estos. Aquí. Primero le vamos a poner gasolina. Vamos a ponerle gasolina primero. Y notas que salieron todas. Menos. Menos. Estas dos. Salió todo. Incluso salió este lapicero. Pero menos este. Con gasolina. Y no descoloría la piel. Pero esto no sale. No sale. Gasolina no saca el marcador permanente. O la tinta permanente. No la saca. Pero veamos el tíner. Vamos a ponerle de este. Poquito. Y veamos si funciona. El laker tíner. Si remueve. La pintura. De marcadores permanentes. O lapiceros permanentes. Si la saca. Aquí le di la prueba. Gasolina no la remueve. Desgraciador no la remueve. Lo único que la remueve. Es laker tíner. Pero como siempre. El laker tíner. Tiende a descolorear. Lo que es el material. No todos los materiales. Pero yo digo. Que un 50% de los materiales. El laker tíner los descoloría. Y un 50% no. Lo recomiendo yo el laker tíner. Aquí descolorió. Pero si usted nota. Ve aquí. Y ve aquí. No hay ninguna diferencia. Lo mismo en el vinil. Aquí es donde yo utilicé. Todavía tiene un poquito. Aquí es donde yo utilicé. Laker tíner. Descoloreó un poco. Pero si usted nota el resto. No hay ninguna diferencia. Claro. Si usted lo talla demasiado. Pueda que si se alcance a ver una diferencia. Laker tíner saca las manchas de marcadores permanentes. Casi todo. Hay algunos marcadores. Que si usted los pone ahorita. Si digamos. Los pongo yo ahorita. Y los limpio luego luego. Sale con gasolina. O sale hasta con jabón. Pero no todos los marcadores. Mucho cuidado. Cuando usted vaya a marcar algo. Especialmente si es vinil. O es piel. El tipo de marcador que usted va a utilizar. Muchas veces nosotros andamos a lapiceros. O marcadores permanentes en las bolsas. Y nos sentamos. Y cuando menos acordamos. Ya hemos manchado lo que es el mueble o el asiento. Y lo queremos limpiar. Con jabón. Y no sale. Lo queremos limpiar con gasolina. No sale. Ahí podemos utilizar el laker tíner. Para limpiarlo. Pero tiene que hacerlo con mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque puede dañar la piel. La puede descolorir. Y si la. Si le hace muy fuerte. La va a tallar. Y va a ser bien visible. Era algo de lo que les quería hablar. Siendo de que muchos me han preguntado por marcadores. Y que pueden hacer cuando manchan por accidente. Una piel o un vinil. Bueno. Ahí les acabo de mostrar. Que es lo que se puede hacer. Como ustedes pueden limpiarla. Y yo no recomiendo. Utilizar marcadores permanentes. Para nada. En materiales. O lapiceros. Para nada. No los utilice. Muchas gracias por haber visto este video. Los veo en un siguiente video. Hasta luego. Chao. Chao.